Tenemos dos maneras de ganarse los boletos. La primera, son 11 pasos, o sea, un tiro penal. Tenemos una cruz marcada aquí en el piso y aquí mi compadre Blorin Blorado del 3 puntos, clica, mata, va a hacernos la demostración. Si la metes, te llevas tu boleto. Ya está. Va, ahí tiene que meterla, en el hoyito del ratón. Por ejemplo, mi compadre no se llevó ni más palomas. ¿Ok? ¿Y el otro? No, no, la cruz está atrás, morra. Dicen que es más sencillo el básquetbol, a ver si es cierto, entonces la cruz está aquí atrás y la tienes que meter. Pero falta la grande, mejor no. Échale, échale. ¿Te cuido? Ahí va. Daniela Blancar te va a tirar. Bueno, si lo hubiera llegado, estoy seguro que lo hubiera metido. Ten, Dani. Lo regalamos. Y bueno, ¿ya están listos o qué? Vamos a empezar a la hora que nos den cue. Dale, dale, compadre. De una vez. O sea, eso fuiste a regalar boletos, compadre, échale. De este lado, ¿quién es el bueno? Háganme una fila, háganme una fila. Los que vayan a querer participar con el tiro penal y los que vayan a querer participar con el básquetbol. No vale dobletear hasta que ya pasen todos, ¿va? Vámonos, güero. Échale. Tú dices, Dani. La idea era meterle al hoyo y no pegarle a la canasta, carnal. Él. Échale. Es nomás, qué peinado. No, hombre. ¿Dónde, güero? No, nada. Bonita, bonita. Ay, nada. Oye, Dani. ¿Dónde? Mejor vamos a llamarnos nosotros a nuestra raza. Esto va a que nos la meten. ¿Quieren preguntas? El bato está terco. Qué burro. Como la monserga. ¿Qué burro? Nunca ha ganado el pobre. Ni cuando regalamos en el estudio. Ni cuando regalamos gratis. Así, llévatelo, te lo doy. No lo gana el bato. Cada vez llega más gente, ¿eh? Qué bien, qué bien. Y ya llegaron el sasasay y la sasayita. A ver, ven para acá. Venga para acá. Ven, güey. Venga, sasayita. De Agrapa, dice. ¡No! No lo puedo creer, güey. Era de Agrapa. Era de Agrapa. ¡Vame, espérate, güey! ¡Vame, anda bien creyendo, oíste, güey! No se grabó. Dijiste de Agrapa. Eh, ¿dijiste de Agrapa? De Agrapa vale dos. De Agrapa es doble. Te la voy a repetir. A ver, báilame y te doy dos. Ya te ganaste uno. Ponme la danza de la fertilidad, tortas. Súbele, súbele. Con las asayitas solo, no. O sea, haciendo tigre me la llevo. Ahí está, miren lo más. Es que yo me voy a decir porque me regañen. Después no me van a entrar con la estopa. No, hombre, Rudy. La estás regando. ¿Por qué la riga es tanto, Rudy? Sí, aunque sea tigre, yo me llevo la que sea. Yo me la voy a llevar porque yo soy el quemando tigre mayor. Se falta el tigre, me la llevo. Es que yo me voy a decir porque me regañen. Después no me van a entrar con la estopa. No, hombre, ya no, hombre. Nos vemos, Rudy. Tú eres el candil. Un saludo para Cuba, el hotel de la sasa. Ya, 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 ya. Eso. Pues ya nos vamos, chicos. Vamos.